Nos hicimos mucho más que compañeros, que se fugan de las clases de latín. Nos hicimos como perros calleceros, de poca escuela y demasiado polígrafo. Y cambiamos tu canario por mi gato, para darnos una prueba de amistad. Y quedamos en hacernos un retrato, para que no nos olvidáramos jamás. Y podría andar buscando desde China hasta el Perú, que jamás encontraría, que jamás encontraría, un amigo o otro amigo como tú. Aprendimos a montar en bicicleta, a montar las caracolas y a soñar. Y pensábamos que el sol era un cometa, y que la lluna eran trocitos de la mar. Tú dejaste que guardara tu secreto, y yo no tuve secretos para ti. Pero un día fui a buscarte en Mediterráneo, que un buen amigo ya no vive más aquí. Y podría andar buscando desde China hasta el Perú, que jamás encontraría, que jamás encontraría, un amigo o otro amigo como tú. Como, 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 como.